Bienvenido a blogpocket.com. Soy Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Estamos en un nuevo vídeo de Fundamentos de WordPress, viendo el escritorio de WordPress a vista de pájaro. En este caso nos toca las entradas, el sitio donde se editan, se publican, se actualizan las entradas de nuestro blog, de nuestra página web. Allá vamos. La sección de entradas tiene dos partes también, la columna lateral, como todas las opciones de WordPress, del escritorio de WordPress, y en la parte derecha, en el caso de las entradas, pues aparece la lista de entradas. Si ponemos, por ejemplo, el cursor encima del puntero del ratón, lo ponemos encima de un elemento de la lista, de un post, de una entrada, pues se ve que aparece un menú a su vez en el pie. Ese menú, si está instalado WordPress 5.0 y el plugin de Classic Editor, pues podremos entrar indistintamente al editor de bloques Gutenberg o al editor clásico. Si no tenemos instalado el Classic Editor, entraremos siempre al editor nuevo, al de Gutenberg. Bueno, también podemos hacer una edición rápida de los posts, mover la papelera o ver una vista previa de este post. En general, todas las opciones de WordPress que presentan listas, pues funcionan de esta manera. También podemos activar con este check uno de los elementos de la lista, un post, y con este desplegable hacer, pues si chequeamos varias, pues acciones masivas, como por ejemplo, editar masivamente o llevar a la papelera o borrar varios posts en bloque. En la parte de la izquierda, en el menú de entradas, vemos a su vez que hay varias opciones. Esta que estábamos viendo es la de todas las entradas, pero también podemos añadir una nueva entrada, ver las categorías o ver las etiquetas. El editor tiene este aspecto, es decir, que si hacemos clic en un post, pues vemos una caja donde podemos escribir el texto, siempre y cuando tengamos activada la pestaña de código HTML, porque si tenemos activada la pestaña visual, pues lo vemos así en visual. Y luego aquí, pues las opciones de botonadura, una botonadura para ir aplicando sobre el texto que vemos aquí. Que no queremos entrar en el editor clásico, pues podemos entrar en el editor de bloques haciendo clic en el editor, en la opción de editor bloques, y lo que vemos es un aspecto un poquito diferente al editor clásico, porque este editor de bloques maneja bloques. Así que nada, esto es lo que tiene el editor, perdón, el escritorio en su sección de entradas. Para añadir una nueva, pues simplemente lo que veríamos es la caja en vacío, aquí escribiríamos el título, el texto, en la parte de la derecha, bueno, pues podemos asignar las categorías, las etiquetas y las opciones de publicación, de visibilidad, etcétera, etcétera. En cuanto a las categorías, lo mismo, vemos todas las categorías que hay y podemos hacer lo mismo. Cuando ponemos el ratón delante o encima de cada elemento, pues van saliendo las opciones, podemos aplicar acciones masivas, podemos escribir sus descripciones y con las etiquetas, pues lo mismo de lo mismo. Así que, bueno, pues en cuanto a esto, finalmente también decir que hay una edición rápida. Esto significa que no hace falta que entremos al editor de entrada, sino que haciendo clic en esta opción de edición rápida, podemos, pues, no escribir ni editar el post, pero sí configurar categorías, etiquetas, bueno, el estado del post, borrador, publicado, pendiente y las fechas, o poner una contraseña o lo que sea. Es decir que esto sería, pues, para ahorrarnos el entrar directamente al post y a través de las opciones del post, aquí a la derecha, pues, tocar todo eso, ¿no? Simplemente, bueno, pues sería una manera de, un atajo, ¿no?, para editar más rápido. Esto es todo por el momento. Hemos visto a vista de pájaro lo que es la sección de entradas del dashboard de WordPress. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales.